Una estudiante francesa creó ladrillos con ropa vieja. ¿Viste? Por eso es bueno donar también muchas veces o, no sé, vender, ¿por qué no? En esas ferias. Bueno, esta joven francesa, estudiante de arquitectura, comenzó a darse cuenta que la construcción es una industria muy contaminante que consume mucha energía, por lo que se le ocurrió la idea de fabricar ladrillos decorativos y aislantes a partir de ropa vieja. Sí, se trata de una suerte de ladrillo desarrollado a partir de descartes, remanentes y residuos. Si bien los procesos de fabricación son un secreto, Merlet consiguió crear un mercado genuino y de valor social para su producto. Bueno, los ladrillos humedos se sacan del molde y se dejan secar durante dos semanas antes de usarlos. En lo que respecta a la construcción, los ladrillos no pueden usarse para trabajos estructurales, pero Merlet trabaja en ello y espera que pueda hacerlo en el futuro. Sí, por ahora son resistentes al fuego, a la humedad y constituyen un excelente aislante térmico y acústico. Son aptos para separar habitaciones y decorar paredes en tiendas. ¿Y sabes cuánto usa para cada ladrillo? ¿Cuánto? Un aproximado, un equivalente a dos o tres remeras. Sí, con dos o tres remeras puede hacer un ladrillo. Así que, y usa algodón, poliéster, elasteno, PVC, entre otros materiales. Imaginate con un jean. ¡Uh, excelente ladrillo! Más duro, más ladrillo. ¡Qué lindo, qué lindo! Ladrillo de jean. Bueno, sirve para ahorrar un poquito, sí. Sirve también para, por supuesto, salvar al medio ambiente. Sí, seguir trabajando. Una campera de cuero. ¡Uh, con la campera de cuero cuánto ladrillo! Claro, te ponés encima de la casa. Sí, sí, excelente, excelente. Bien, así compartimos información en esto que es Altavoz.